El motor de un avión de combate F-35A de la Fuerza Aérea de Estados Unidos quedó destruido sin posibilidad de reparaciones. Después de que el año pasado un ingeniero dejara una linterna metálica de mano dentro de la máquina, recoge una investigación militar de la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos de la Fuerza Aérea Norteamericana, valorado en unos 14 millones de dólares. El F-35A afectado, que pertenecía a la 56 Ava Ala de Combate de la Fuerza Aérea, estaba siendo sometido a un mantenimiento obligatorio en la base Luke de la Fuerza Aérea de Glendale, en el estado de Arizona, el pasado 15 de marzo cuando se produjo el incidente. Los trabajadores de mantenimiento de la flota militar del F-35A habrían recibido la orden de instalar un tapón dosificador en la línea de combustible de cada motor tras registrarse en diciembre del 2022 un percance con el sistema de combustible. El motor destruido era el de los últimos aviones que quedaban por terminar según la investigación. Un equipo de tres ingenieros de la 62 Ava Unidad de Mantenimiento de las Aeronaves realizó la instalación retirando un único panel para insertar el tapón. Una vez terminada la operación, encendieron los motores para comprobar si la instalación presentaba fuga de combustible. Según el informe, no se observaron las alarmas ni alertas. Solo cuando apagaron el motor, al oír un ruido metálico, el equipo de trabajo se dio cuenta que algo estaba mal. Posteriormente, los ingenieros identificaron daños importantes en el motor por la linterna que habían dejado dentro del motor. Ninguna persona resultó herida y el daño se estimó en unos 4 millones de dólares, por lo que la Fuerza Aérea optó por desmantelarlo en lugar de repararlo. La investigación concluye que la culpabilidad del accidente recae sobre los ingenieros que no siguieron el protocolo que exige una comprobación de herramientas antes de encender el motor. Se desconoce si alguien recibió algún tipo de sanción por el accidente con esta información que está presentando en las últimas horas los medios occidentales.